Muy buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Recordando Dark Souls Y bueno, pues nada, estamos aquí A ver, vamos a ver el micrófono En Anor Londo, en la hoguera, que ya la tengo avivada, como veis En el anterior capítulo me quedé justamente donde estaba el herrero Y, bueno, pues vamos a ir Vamos a intentar, al menos Ir a por los señores estos de Anor Londo Los señores jefazos de Anor Londo Y a ver qué tal Hostia Y bueno, ya se nota Se nota la La Uchigatana de Relampago Aunque la tenga en más uno Que ha poquito, muy poquito Pero bueno Aquí ya ha abierto el Uepa Ahí está Bien, vamos a usar el atajo, ¿no? Para ir lo antes posible Y no gastar tampoco mucho frasco de esto También hay que tener en cuenta Que vamos Vivos En estado vivo Y que no nos mate Y que no malgastemos Humanidad Que por cierto Que me han matado antes Y tenía una humanidad ¿Dónde está? Ahí está Voy a ver Voy a ver si la puedo coger Y salir por patas Vale Uy, corre, corre Vale La he cogido Y he recuperado la humanidad Esa por lo menos Tenía también 6.000 Almas por ahí Creo Bien Aquí lo suyo ahí A por acá El caballero acá Para que no nos tire Las flechas Con el arco gigante A ver Un momentito Que le voy a dar aquí Más potencia al micro Que se me oiga mejor Y nada Vamos a ir Eso lo he dicho Vamos a ir por este lado El tema del Ya no me acuerdo Dónde era Para azar la espada De que la Se cae como un espadón Perdón Como una espada curva Pero claro Si hay aquí en el herrero Este de Anor Londo Creo que se necesita Que esté a más 10 Y claro Para que llegue a más 10 Tengo que Es que no me acuerdo ya La verdad Para que llegue a más 10 Lo suyo es que O sea Hay que ir al otro herrero Claro Y nada Bueno Ahora están Los cabullones Estos Aquí tenemos La señal de Soler Que no lo voy a invocar Todavía Hostia Como me ha dado Tío Con eso Me cago Vamos a abrir esto De aquí A ver si me dejan Si Uff Que está ahí Corre 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 Vale Vale Bueno Al menos El otro Se ha pirado ya Joder No No Uff Vamos Joder Vaya Vaya mierda Vaya mierda Vamos Que le quito muy poquito También Está todavía la Vaya mierda Joder Con la mierda la Vamos Vamos Ahí está No me suelta nada Vamos a acabar con este Si ya Vamos Joder Pero como me da La leche Me he hartado ya No Mierda Si venga Hostia Venga 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 Está pesadito Con la mierda La Ya Muérete ya Tío Joder Pesado Que no se muere Bien Pues nada Vamos aquí A invocar A nuestro amigo Soler A ver si Tenemos suerte Pillamos a alguien Por aquí Que Está difícil La cosa Pero Tenemos una señal Por aquí Si Si porque Con el El arma Como lo tengo La tengo en más uno En relámpago Pero en más uno Soler se ha tirado Desde arriba Y ya ha perdido vida O sea Lo que no puede ser Bien Pues ya tenemos aquí A un compañero Fijao El espado Que lleva el colega También Y el otro Pues nada Venga Tómate Vámonos Vamos a ver Si a la primera Podemos acabar Con la gente Esta O intentan matar A Orstein Que ya sabéis Que es más puñetero Como se haga grande Se lia el taco Ahí Bien Ostras Que no lo he visto Vení Al colega Uy Que viene el colega Arrasando ese Vamos allá Por este Ahí Rapidito Una cosa Rapidita Ahí está Muy bien Muy bien Compañero A ver si la pasamos A la primera Si porque quiero tener En cuanto a esto Antes La vasija Para irme De hoguera A hoguera Estupendo Y ahora con cuidadito Vamos contra el tío Mucho cuidado Hay que tener Venga Ahí soleás Que aguante Como un campeón Ahí está Muy bien Solás Pobrecito Cuidado Cuidado Compañero Vale Ya se ha cargado Solás Vamos 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 No Corre 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 Venga Se acompaña El curándose Sí Sí Venga Lo voy Entreteniéndoselo Evidándole Los toques Que pueda Venga Venga No Corre 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 Vale 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 Bueno Bueno La verdad que Está saliendo bastante bien Cuidado Cuidado Compañero No Mierda Mierda, tío Vale, ya el metro Sí señor ¿Dónde está el compañero? ¿Se la ha cargado? No puede ser ¿Se la ha cargado? No me he dado cuenta Bueno, da igual 50.000 almas Lo hemos conseguido la primera Y bueno, pues ya podemos estar tranquilos Ya por lo menos el tema de la hoguera Uff No, tenemos que pegar las caminatas Iré a mirar lo del tema de la espada esta De calar Vamos a tocar la hoguera ya Bien, repárame aquí Perdón, un momentito Aquí Y no sé Si había por aquí algo, ¿no? Me parece a mí que no Vale Bien Bien, vamos a ver a la princesa de las tetas gordas Que está aquí en esta cámara Para que nos entregue la vasija Ahí está la tía Impresionante Bien Bien, pues ahí tenemos ya la vasija Bla, 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 bla Y nos piramos Y ya podemos viajar Entre la hoguera Bien, pues vamos a teletransportarnos A la parroquia De los no muertos Ahí tenemos aquí Profundidad de Hija del Cabo En los hondos Altar de la luz solar Y santuario De enlace de fuego Voy a ir a la parroquia De los no muertos A ver El tema Este de la espada Es como Es su y un Bracamarte A más 5 Y ahora pues Yo creo que es que Es eso Que hay que subirlo a más 10 Es que no recuerdo muy bien Como iba el tema O no sé si es Aquí André El que nos hace Este tipo de armas Creo que es en el R2 de Rondo Pero bueno A ver, a ver, a ver No Hay que pasarlo Fijaos, tengo una La Nodachi Lo vamos a pasar La ballesta pesada Pues También Y el Bracamarte Que es el que Estamos subiendo A ver, ahora Para reforzar El Bracamarte Son titanitas grandes Vamos a meter aquí Ya iré a farmear Y ya está Bien, pues ahora Creo que tocaba Creo, creo, creo Creo que tocaba A ver Vamos a subir de nivel También Vamos a aprovechar El papelito Aquí está Aquí está el papelito Bien, tenemos que subir Aguante, vitalidad Y fuerza A ver Vamos a ir subiendo Lo equiparado Bien Esto ya lo hemos reparado A ver, tenemos aquí para meter la gran bola En el fuego Bueno, ya está Esto que se me había olvidado meterlo Bien, 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 bien Profundidades ¿Cuál es la hoguera? Ah, vale Esta es la hoguera Para ir al tema del farmeo Vamos a seguir yendo Ah Perdón No, no, no Me equivoco Vamos a ir al santuario Porque ahora lo que hay que ir A por la gente Está por los Cuatro reyes A ver Bien Ahora está aquí la serpiente Si hablamos con ella Le entregaríamos La vasija del señor Pero claro No es lo que yo quiero hacer Porque como yo voy a ir Por la vida oscura A ver Tenemos aquí Para aumentarnos un poquito más La llama Bien A ver si tengo Más almas Aquí Voy a subir un poquito más Bueno Cuando llegábamos A más diez Creo que era O a más quince Es que no me acuerdo Creo que en más diez Ya no salía la tía La bruja de Izzaline La bruja esta Con la que nos podíamos Aumentar más todavía La mano piromántica A ver si te vio en cuenta Sí Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Y Pensándolo bien Antes de hacer nada De Sif Y antes de Ir para Norlondo O sea para la ruina De Nuevo Londo Perdón Habría que ir Y volver al refugio De los no muertos A por el A por el demonio Y creo que allí Estaba la muñeca La muñeca esta Que nos daba la entrada Para poder entrar Al mundo pintado de área Así que Y bueno ya sabéis también Que después de Destruir al demonio este Del refugio Pues también nos da Una de las losas De titanita Y bueno Por lo cual no hace falta Para continuar Así que bueno Pues nada Nos dejamos aquí Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós 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 Adiós